La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. La mosca es un insecto común que se encuentra en casi todos los ambientes terrestres. Es conocida por su capacidad para volar rápidamente y por sus ojos compuestos, que le proporcionan un amplio campo de visión. Las moscas son importantes en diversos ecosistemas, tanto como polinizadoras como en la descomposición de materia orgánica. Las moscas típicamente miden entre 7 y 9 milímetros de longitud y tienen un peso aproximado de 7 miligramos. Su esperanza de vida promedio es de 28 días, aunque esto puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Se caracterizan por su cuerpo pequeño, alas transparentes y sus distintivos ojos compuestos. Las moscas tienen una dieta variada que incluye néctar, desechos orgánicos, padlina y otros materiales en descomposición. Su capacidad para consumir una amplia gama de alimentos las hace importantes en el proceso de descomposición y reciclaje de nutrientes. Son presa de una variedad de animales, incluyendo arañas, pájaros y algunos tipos de insectos. Las moscas se encuentran en casi todos los ambientes habitados por humanos, incluyendo casas, establos y parques. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos les ha permitido prosperar en una amplia variedad de hábitats. Aunque son más comunes en lugares con abundancia de materia orgánica en descomposición, también pueden encontrarse en áreas urbanas y rurales, adaptándose fácilmente a la presencia humana. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!